Hola amigas, un placer estar compartiendo con todas ustedes esta su sección de ropa íntima. Quiero desearles un feliz año y que este año que inicia sea lleno de prosperidad para cada una de nosotras y nuestros hogares. Entonces, empecemos el año haciendo el bien para que el resto del año nos vaya bien. Que Dios me las bendiga. Hoy vamos a trabajar un baby doll, ya que me lo solicitaron bastante, para lo que es lo que inicia el año, que vienen las bodas, ahora en el mes de diciembre, vamos a trabajar este lindo baby doll con su hilo. Aquí pueden ver, él viene con su hilo, es un baby doll, este está trabajado en licra fría, con la copa enguatada, este está con la copita enguatada, si logran ver por acá la toma, él trae copa enguatada y trae varilla. Pero para las personas que no les gusta trabajar o que no les gusta simplemente el baby doll enguatado, lo pueden trabajar como este. Este es otro, es el mismo molde, pero trabajado solamente con encaje y con este otro tipo de tela que se llama nylon cristal elástico, que aquí es un poquito difícil conseguirlo, pero les doy la opción de la licra mesh, que esa sí la van a conseguir en cualquier parte donde venden telas y lo pueden confeccionar. Así que les voy a dar lo que son las listas de materiales, vamos a ir despacio, este año quiero enfocarme bastante en lo que son brasieres, entonces vamos a ir despacito para que ustedes puedan captar todo. El año anterior, el último proyecto que trabajamos fue el brasier Raquel, que era enguatado. Este lo voy a trabajar también enguatado para ir reforzando todas estas prácticas de lo que son la confección de los brasieres. Vamos a ocupar lo que son la varilla media copa, como les había indicado yo la vez pasada, la media copa es la que es más baja a un lado y más alta al otro lado, la parte más bajita es la que va a quedar en el centro, en la pechera y la parte más larguita es la que va a quedar en el costado. Luego estos accesorios que tengo aquí son para trabajar el hilo que trae el baby doll, pero eso va a ser más adelante, si no los consiguieran pueden utilizar ceritos de brasier, así que no van a dejar de confeccionarlo porque no los consigan. Luego los dos ochos y los dos ceros para los tirantes. Vamos a utilizar también lo que es vivo elástico, tapa varilla, tapa costura y los tirantes. Y lógicamente lo que es el encaje de parras, que es con lo que yo corté ciertas piecitas y las copas. Y la guata, recuerden que la guata tiene que ser guata de esta que es guata bondeada, ¿verdad? No es guata esa que usamos para relleno muñecas, ni otra que nos están vendiendo en las tiendas que es como de un hule. Esta vean que es rígida, la guata no debe de estirar, sino el brasier se va a deformar. El brasier ya está, el baby doll ya está de venta en la sede, se llama María y viene con tallas X, Small, Small, M y L. Ok, vamos a explicarles lo que son las copas. En el molde viene lo que es la copa superior y la copa inferior en guata. Ahora, si ustedes lo quieren hacer en guata, simplemente lo cortan exactamente como viene el molde, exactamente, sin dejar márgenes de costura ni nada. Pero la pieza de encaje, yo la corté dejando un centímetro en lo que es contorno y un centímetro en lo que es bocamanga. Esto es para darle mayor acabado a esa copa, porque perfectamente lo puedo cortar exacto igual al molde, pero no me va a quedar el mismo acabado. Igual la copa inferior, la de guata, la corté exactamente como viene el molde, pero la de encaje, yo le dejé un margen de un centímetro en todo lo que es contorno y bocamanga. Vean que voy despacito para que ustedes tomen nota. El aumento es solamente en la de encaje, la de guata va exactamente igual como viene el molde. Esto para mayor acabado de la prenda. Luego tenemos el refuerzo delantero y el refuerzo trasero. Esta yo la saqué en encaje. Este refuerzo, si lo van a sacar en licra, como la celeste que yo traje que está en el maniquí, este refuerzo lo tiene por dentro en licra. Si lo van a hacer externo, lo pueden hacer con encaje y va a quedar mucho más coqueta la prenda. Ya vean que ahí están viendo ustedes en el recuadro el baby doll y no se le ve encaje en lo que es la base porque lo tiene interno, pero este lo voy a hacer externo. Aquí yo tengo la parte delantera del baby doll y voy a explicarles cómo se coloca. Abrimos, aquí yo la estoy trabajando en licra mesh, este para que ustedes vean cuál es la licra mesh. Tenemos el delantero. Vengo a coger lo que es el delantero en encaje, el refuerzo y lo voy a colocar encima. Vean que ya no va a ser interno, sino que lo voy a colocar encima. Lo coloco muy bien con alfileres, muy bien prensadito, tiene que quedarme muy bien calzado para que el acabado de la prenda al final sea linda, ¿verdad? Y no se vea chambona, tienen que hacerlo con mucho, mucho cuidadito. Preferiblemente ustedes en casa pueden hilvanar y recortar sobrantitos. Que yo aquí voy a recortar un pedacito. Aquí que ustedes pueden ver. Estos pedacitos los van a recortar, ¿ok? Todos estos pedacitos para darle mayor acabado a la prenda. Y acá, todos estos pedacitos. Yo lo voy a dejar así. Tenemos lo que es el delantero en la parte trasera de igual forma. Solo que hay un detalle. Voy a hacerlo aquí a la par para que ustedes puedan ver la parte trasera del refuerzo. Es muy importante esto que les voy a explicar. A la hora de cortar el encaje, tienen que saber que nos tiene que coincidir en el costado. Entonces, yo vengo a colocar el refuerzo trasero. Pero a la hora de yo cerrar costados, me tiene que quedar como si fuera una sola línea dándole todo el contorno. Mientras yo coloco esto aquí con alfileres, les quiero decir que las matrículas están abiertas. Por si usted quiere anotarse en los cursos de este año, vamos a estar dando el de trajes de baño, el especial de trajes de baño. Empezando con los diseños básicos. Igual el de pijamas y también tenemos ropa íntima número uno y número dos. Ahí están viendo ustedes en pantalla lo que son los moldes, los folletos que tenemos a la venta en la sede. Usted puede adquirir esos folletos en la sede o bien si usted vive largo, se los podemos mandar por correo. Ok, de esta forma vamos a dejar esto aquí y vamos a seguir trabajando lo que es las copas. Aquí simplemente van a coser con zig zag poniendo un elastiquito en el contorno bajo. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente lección para que usted pueda llevar esto paso a paso. Vamos a trabajar lo que son las copas para que usted vea cómo es que se montan. Recuerden mi número de teléfono 8720-5656 para mayor información o el de la sede 2223-4880. Que Dios me las bendiga y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.